Las cosas más importantes nunca deben estar a merced de las cosas menos importantes. Esto lo dijo Johan Wolfgang von Gett. Hoy te voy a hablar en el Club de la Mente, bienvenidos todos, del libro Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Ustedes saben que el Club de la Mente es mi reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Yo leo un libro por día, mil libros en mil días y lo comparto contigo y con toda la comunidad para poder inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Lo que siempre te pido es que compartas esta transmisión para que podamos llegar a muchísimas, muchísimas más personas en el mundo. Empieza a compartir la transmisión porque muy pronto voy a estar dando obsequios y regalos a todas las personas que compartan nuestras transmisiones. Hoy te voy a hablar del libro de Tráguese ese sapo, Tráguese ese sapo, como puedes ver estoy desde Cancún en esta noche, desde Cancún en México. Acabo de llegar de hecho, pero es importantísimo que pueda leer este libro y necesito que comparta la transmisión. ¿Por qué? Porque todos tenemos sapos en la vida. ¿Cuáles son los sapos? Aquellas cosas... Adrián dice, mándale saludos a Jessly, un abrazo Jessly, que estés muy bien. Bien, sigue viendo nuestras transmisiones y aprendiendo muchas, muchas más cosas. Entonces, ¿qué te decía? Todos tenemos sapos. ¿Cuáles son esos sapos? Las cosas importantes que sabemos que tenemos que hacer, pero que muchas veces no las hacemos. ¿Por qué? Porque resulta, chicos, chicas, resulta, señoras y señores, que dejamos, postergamos estas actividades importantes por hacer otras actividades menos importantes. Ejemplo de esto, hoy yo sé que debo hacer, no sé, escribirme un libro. Escribir un libro y no lo hago porque recibí una llamada por teléfono o tocaron la puerta o... ¿Qué más te puedo decir? Salí a vacacionar, salí de fiesta, mi jefe me llamó, mi hijo me llamó y dijo que fuera a cambiar la llanta, del carro, la esposa, el papá, lo que sea, y vas postergando todas las actividades que tú sabes que tienes que hacer. Eso es tragarse el sapo. Tragarse el sapo es, sabemos que hay actividades que tenemos que hacer, pero que muchas veces no las hacemos. ¿Por qué? Por hacer otras menos importantes. Y esa es la razón de la improductividad de muchos. Muchos no alcanzan sus sueños y tienen grandes fracasos sencillamente porque no tienen claro cuál es aquella... Cuáles son las situaciones, cuáles son las metas que quieren conseguir. Y como no lo tienen claro, pasan el tiempo haciendo una cosa, haciendo otra, haciendo otra... Y finalmente, no hacen las actividades más importantes que saben que deben hacer para lograrlo. ¿Sí? Déjame tus comentarios debajo si alguna vez te ha pasado eso. Tú sabes que tienes que hacer cosas importantes, pero no las realizas. Y las sustituyes por otras que no son tan productivas. Y pierdes tu tiempo una y otra y otra vez. Y dices, ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a meditar. Ahora sí voy a comer sano. Ahora sí voy a escribir mi libro. Ahora sí voy a aprender inglés. Y terminas una vez más no haciendo las actividades importantes que debes hacer. Déjame tus comentarios debajo si te ha sucedido. Y te voy a dar unos tips importantes para implementar hoy en el Club de la Mente al respecto de... Tráguese ese sapo. Como te dije, todos tenemos sapos, tareas importantes que postergamos. Pero te voy a decir algo. No se trata de sentimentalismos. Porque muchísimas veces decimos, bueno, es que hay algo atorado en mí. Ese es mi niño interno. Es mi trauma de hace 20 años. Y te puedo decir, yo soy extremadamente partidario de que eso no existe. Y que si existe, no debemos contemplarlo cuando nos estamos refiriendo a hacer negocios. En los negocios no existen estos temas de sentimentalismos. Porque va a haber otros empresarios que no van a tener este problema de sentimentalismo. Sino que simplemente saben que la acción es lo que te lleva al éxito. No es que tengo que eliminar mis traumas, tengo que sacar esto que llevo dentro. No, sacar nada. Lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar de una manera productiva. Fíjate, muchas veces las personas asisten a conferencias de psicología, conferencias de, no sé, de algún tipo de esoterismo que los va a cambiar en la vida. Cuando lo que necesitan es desarrollar sistemas de acción inteligentes. Anótalo. Sistemas de acción inteligentes. Muchas veces asistimos a cursos de desarrollo personal, de autoayuda. Y nos dicen que nos conectemos con el universo, que nos conectemos con la luz que vibra. Cuando lo que realmente necesitarías es hacer un horario, un calendario de tus actividades. Y empezar a accionar, a realizar estas actividades. Y finalmente terminarías con el resultado en la mano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muchos prefieren ver televisión, ir al cine, pensar que las cosas vienen de la magia, cuando las cosas vienen de un sistema organizado de pensamiento y de acción. Anótalo también. Los resultados en tu vida vienen de un sistema organizado de pensamiento y de acción y no de algún tipo de magia esotérica. Así que si quieres más éxito en tu vida, más resultados, lo que necesitas no es sacar tus traumas internos, eso que te paraliza, tus bloqueos mentales. Necesitas tener claras cuáles son tus metas, tener un calendario para ejecutar las actividades adecuadas y obtener el resultado. Te voy a decir algunas notas importantes que saqué de este libro, Trágese ese sapo. Uno de ellos es, si deseas controlar la vida, cambia la manera en la que trabajas. No cambias lo de, es que tengo que sacar mi pensamiento interno. No es tu pensamiento interno, es tu manera de trabajar la que no te permite alcanzar esos resultados que deseas. Número uno. Número dos. Tragarse ese sapo significa identificar la tarea más importante y hacerla hasta terminarla. Eso es lo que muchos no hacen. Sabes que para perder peso tienes que hacer ejercicio, pero no, vas a un curso, compras unas pastillas, tú compras unos libros de dietas, ves un montón de, compras fotos de modelos y pones en toda tu habitación las fotos de modelos. Haces mil cosas, menos ponerte a hacer ejercicio. Entonces fíjate, si quieres tener gran éxito en tu vida, identifica cuál es la tarea más importante y realiza exclusivamente esa tarea. Esto es importantísimo dentro de la productividad personal. Porque la gente exitosa hace las cosas correctas de manera adecuada. Fíjate, hace las cosas correctas de manera adecuada. Muchos en la vida quieren perder peso, por ejemplo, o quieren ganar más dinero y hacen actividades incorrectas de manera inadecuada. Y las personas más exitosas hacen actividades correctas de manera adecuada. Ejemplo de esto, como te dije ya, si tú quieres ser autor de libros, no se trata de, ah, voy a inspirarme, a encontrar inspiración, a viajar por el mundo para inspirarme. No, se trata de que te sientes y te empiezas a escribir tu libro. Eso se llama tragarse el sapo. Nadie quiere tragarse el sapo. Nadie quiere ponerse a hacer las actividades que le corresponden para alcanzar el éxito. Todos quieren hacer las cosas facilito. Todos quieren hacer las cosas rapidito. Pues bueno, definitivamente necesitas tragarte el sapo. ¿Qué más? La capacidad de centrarte en la tarea más importante va a definir la cantidad de éxito que tú tengas. Eso es definitivo. Las personas fracasan porque no tienen objetivos absolutamente claros. Entonces, haz una lista de todos tus objetivos, de todas tus metas y de las acciones que tienes que tomar para lograrlas. Y empiezas a realizarlas. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que se te va a quitar la frustración de, ¿por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Sabes por qué? Porque no haces nada. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué nadie me quiere? Porque no tratas a nadie bien. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué nací gordito? Porque no haces ejercicio y comes un montón. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué me siento con baja autoestima? Porque no te pones a trabajar para desarrollar capacidad que luego te genere posteriormente confianza real y no ficticia. Como lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes claros cuáles son tus objetivos, no necesitas un método mágico. Necesitas ponerte a realizar las actividades que te corresponden. La mejor regla para el éxito, en la productividad personal y para tragarnos ese sapo, es pensar sobre papel. ¿Qué quiere decir pensar sobre papel? Escribir tus objetivos claramente. Todas las noches, es una lista de actividades importantes que vas a hacer al día siguiente. Esto yo lo hago, ustedes lo saben. Y ten actividades diarias, mensuales, semanales. Una lista. Por ejemplo, yo tengo un Excel y ahí coloco todas las actividades, todas las actividades, ¿sí? Que requiero realizar al siguiente día. Mike dice, ¿por eso me ahogo? ¿Por querer tragarme el sapo? ¿Esa ansiedad es el sapo? No. Por supuesto que no. La ansiedad es la gana de querer las cosas fáciles. De ahí viene la ansiedad en la vida. El saber que no lo voy a hacer. Y por eso lo veo lejos, porque no lo voy a hacer. Entonces, tragarse el sapo es saber que tienes que hacer ejercicio y hacerlo. Eso es tragarse el sapo. Experimentar disgusto de hacer las tareas que sabes que tienes que hacer. Todos en la vida sabemos que tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para ser productivos. Pero no lo levantamos a las 10 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué es tragarse el sapo? Levantarse a las 4 de la mañana, aunque sea asquerosamente horrible. Pero sabemos que es productivo. Todos en la vida sabemos que tenemos que hacer 40 minutos de ejercicio al día, 7 días a la semana. Pero no lo hacemos. Preferimos despertarnos a las 10 de la mañana y decir, ay, ya no me da tiempo. ¿Qué es tragarse el sapo? Hacer ejercicio, aunque sea asquerosamente horrible. Todos sabemos que para, por ejemplo, este es un punto importante que está aquí en el través del sapo. Identifique esa habilidad que si la desarrollas vas a tener mayor impacto en tu carrera profesional. Identifica la habilidad que te va a dar mayor impacto. Personalmente, en los objetivos y metas que tengo, que es realmente, no es entrenar a personas a hacer negocios en internet, que es lo que hacemos hoy en día. Entrenar a muchos emprendedores en el mundo a ganar dinero en internet, a ser empresarios. No es ese mi único objetivo. Mi objetivo es mover a las masas en Hispanoamérica a ser personas extraordinarias, a ser súper seres humanos. Y me he dado cuenta e identificado que la habilidad que yo necesito desarrollar es la habilidad de hablar en público. La habilidad de comunicarme con otros seres humanos para que sean impactados por el mensaje que les he transmitido. ¿Y qué tengo que hacer para que esto sea exitoso? Desarrollar mi habilidad de comunicación. Y para desarrollar mi habilidad de comunicación, lo que requiero es practicar y practicar y practicar. Haciendo una y otra y otra vez charlas en público. Y es por eso que hago regularmente 100 conferencias anuales, 365 transmisiones al año a través de esto. ¿Qué más te puedo decir? 100 videos, entre 50 entrevistas y 50 videos en un programa que se llama The Rich Club. Por decirte algunas cosas. Si, pero estamos hablando de que si hago 100 conferencias anuales, 365 transmisiones, 100 videos, 50 entrevistas. Estaremos hablando de 300, 400 horas mínimo, por no decirte más, de desarrollo de la habilidad de retórica. Exactamente lo mismo debes hacer. Si quieres tragarte el sapo, tú sabes lo que tienes que hacer para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son tus metas? Establecelas, anótalas en un papel. Establece qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Y tragarse el sapo significa ponerse a hacer esas actividades. Ponerse a hacer estas actividades. Muchísimas veces, como ya te lo dije, pensamos que la razón por la que no tenemos éxito es porque tenemos algún patrón interno dentro de nosotros. Cuando no se trata de nada de eso. La razón por la que no tienes éxito es porque no te tragas el sapo. Es decir, no te pones a hacer las actividades que tú ya sabes que tienes que hacer. Eso es todo en esta transmisión del Club de la Mente. Los invito a que compartan la transmisión, por favor, para que lleguemos a muchas más personas en el mundo. Club de la Mente son mil libros en mil días, mil videos en mil días. El objetivo por inspirar a millones de personas en el mundo. Y no importa lo que sucede, no importa si a algunos no les gusta o lo que sea, aquí vamos a estar. Porque mi objetivo es inspirar a millones de personas en el mundo. Un abrazo para todos, nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco.